Con Cosmovisión se refiere a que no nos centramos solamente en nosotros o solamente en mi paciente, sino que a través de mí voy a trabajar en la colectividad. Porque al fin y al cabo, el universo es un cuerpo humano, imaginaros, y nosotros somos células. Y en tu cuerpo, una célula sanguínea puede provocar el caos, solo una. Pero una célula puede provocar el equilibrio también. Entonces, en tu cuerpo físico, en el cuerpo, en el organismo, todo está sincronizado y todo es colaboración, todo trabaja para todo. Entonces, cuando hay algo que no funciona bien, todo el organismo se pone a trabajar para solucionar eso. ¿Cómo? Como hablábamos al principio. Yo no tengo ni idea, pero mi cuerpo sabe, porque mi alma sabe, porque mi alma tiene toda la información guardada. Entonces, lo único que tengo que hacer es mandarle la orden correcta a mi organismo para que trabaje. Y con que la orden correcta la lleve una célula, ya el resto se va impregnando de esa célula, de esa vibración, de esa información que lleva la célula, para que llegue al punto donde tiene que llegar y diga, a ver, riñoncitos, que lo que tenéis que hacer es esto, no lo que estáis haciendo. Venga, pues lo mismo es como si nosotros fuéramos esa célula, ¿vale? Y tu paciente, tu amigo, tu familiar, fuera la parte del cuerpo, esa otra célula que se está saliendo de la norma. Entonces, tú llevas la información, tiene que estar en ti la información, y a través de ti se la transmites a él. Y dices, a ver, que esto que te está pasando no es normal, está fuera de la norma, vamos a volverlo a la norma. ¿Cómo? Venga, vamos a trabajar juntos. Pero a la vez, siempre teniendo en la conciencia que estamos trabajando por la macro salvación. Es decir, por el universo entero, no solo para mí. Para mí, primero, pero para el resto, también. Esto siempre hay que tenerlo aquí. Deseo que el vídeo que acabas de ver te haya gustado y sobre todo, servido. Si es así, por favor, dale me gusta y compártelo. Y si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete. Aquí, ahora es el momento. También, si quieres, déjanos algún comentario sobre el vídeo, sobre todo si te ha gustado y quieres conocer más de las cosas que hacemos. Y te recuerdo que puedes hacerte miembro de este canal si le das al botón unirte, que está aquí abajo también, si lo ves. Cuando te haces miembro, que puedes ser miembro básico, premium u oro, además de vídeos un poquito más avanzados que encuentras cada mes dispuestos para ti en el canal, tienes una serie de privilegios que son muy, muy interesantes. Así que venga, hazte miembro ahora y empieza a obtener todas esas ventajas. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!